Bien, aquí tenemos la enfierradura. Si se fijan, nosotros compramos estas cositas. Estas cosas se compran, también se pueden hacer en obra, que son estos tacos de hormigón, que son los separadores más que nada. Hay rueditas también separadoras, pero en este caso que son tan grandes, tan pesados, ocupamos estos tacos de hormigón, estos cubitos de hormigón, que tienen todo la misma dimensión y son prefabricados, los compramos, para que separe la enfierradura del suelo. Nunca puede estar la enfierradura tocando con el suelo, porque el hormigón se tiene que meter aquí. Tiene que haber un recubrimiento en todo, tanto con el suelo como con el moldaje. Tiene que haber una separación, una distancia. Y eso está por especificación técnica, por plano, etc. Bien, aquí vemos la enfierradura. Tiene que estar correctamente amarrada. Y aquí lo vemos más de cerca. Ok, aquí vemos la enfierradura. Aquí ya vemos cómo se están tejiendo los moldajes. Estos moldajes los hicimos en obra. Los cajones para poder hormigonar entonces esta fundación. Ok, bueno, aquí tenemos más del cono. Este es un cono 10, hacia lo lejos que lo veo. Cono 10 o un poco menos. Cono 9, 9 y medio, por ahí. Ok, aquí ya empezamos a meter grúa. Porque ya empezamos a copiar material. Entonces, probablemente esta grúa está sacando algo de afuera, de un camión. Ah, esta es porque estamos armando la grúa. Ahora me estoy dando cuenta. Estamos a... Claro, viene un camión grúa para armar la grúa torre. Aquí viene el cuerpo de la grúa torre. O la pluma, que también se le conoce. Entonces, ya la empezamos a armar. Ok, esto es una parafernalia. Aquí está el camión bomba. Si se fijan, aquí está el mixer. El camión de hormigón. Descarga en el camión bomba. Y el camión bomba, con su bomba, lo impulsa. Y lo tira acá. Ok. Esa es la forma de trabajar de una bomba. Ok. Y esto se mueve. Obviamente este tramo se mueve, como lo vimos delante. Puede ser por control remoto. Que aquí está el operador. Lo estamos viendo desde acá. Acá, generalmente, ellos van al mismo punto para ser más precisos. Ok. Aquí ya estamos armando la grúa torre. Bien. Se va armando la grúa torre. Obviamente. Yo no sé si tengo fotos de la fundación de la grúa torre. Si ese lugar donde va a estar la grúa torre no se va a hacer nada. Se puede hacer una fundación. Y esa fundación queda perdida después. Ok. Aquí está el cono de Abraham. La enfierradura. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos un cono. Casi un cono 8. Estamos bien. Bueno. Aquí ya están llegándonos ya los moldajes. Estos son moldajes industriales. RMD probablemente sea. No me acuerdo. Para ya empezar a hacer moldajes para los muros y los pilares. Bien. Esto también está todo dimensionado. Ya lo tenemos con planos de moldaje. Etcétera. Lo solicitamos con planos de moldaje. Y aquí está la tubería de agua lluvia. Bien. Esto es por plano. El plano nos indica que tiene que tener esta forma. Y bueno. Y lo hacemos de esta forma. Bien. Esto según el plano. Según plano. Según proyecto. Es. Si se hacen ranuras. No se hacen ranuras. Para el agua lluvia. Ok. Para los drenes. De agua lluvia. En este caso es agua lluvia. Dren de agua lluvia. Solamente. Ok. No hay. Y aquí. Si se fijan. Se acuerdan que yo les había dicho. Que iba con una cama de arena. De grava. Etcétera. Bueno. Aquí ya se tapó completamente. Y si se fijan. Es arena. Hay arena. Y grava. Ok. Y también se tiene que dejar. No sé si se verá después más adelante. En una. Otra foto. Pero se tiene que dejar. En todas las instalaciones. Una wincha de un color. Según la normativa. O según el proyecto. Tiene que haber una wincha. Indicando el color. Por ejemplo. Wincha roja. Wincha roja. Wincha verde. Wincha blanca. Azul. Etcétera. Cosa de que a futuro. Alguien quiera excavar. Y se encuentre con esa wincha. Y sepa que más abajo. Hay una instalación sanitaria. Una instalación eléctrica. Etcétera. De gas. Ok. Eso también se. Hay que tener. Ojo con eso. Bien. Bueno. Aquí ya estamos hormigonando. Bueno. Siempre se va por etapa. Entonces. Primero hormigonamos. Todos los sellos de fundación. Luego todo lo emplantillado. Luego todas las fundaciones. O los cimientos. Y en este caso. Y es por etapa. Según el proyecto. Obviamente. Este proyecto era tan grande. Que tenía cinco. Cinco sectores. Sector A. Sector B. C. D. E. Cada sector. Iba a un ritmo diferente. Ok. Y así. Así fue. Entonces aquí estamos hormigonando. Las fundaciones. De estos. Muros que se llaman machones. Ok. Que son muros cortos. De una longitud corta. Aquí están los andamios. Los andamios. En este caso. Como esto ya está hormigonado. Probablemente. Entonces. Aquí tenemos. Un fierro cruzado. Donde se amarra. A la estructura. Para que. Evitar que esto se vaya a caer. Ok. Aquí. Si se fijan. Ya está hormigonado. Todo esto está ya hormigonado. Las fundaciones. Entonces. Por eso ya se puede amarrar. A la estructura. A la enfierradura. Ok. Bueno. Aquí seguimos con. Aquí ya. Bueno. Una vez que ya. Terminamos. Entonces las fundaciones. Empiezan a tejer. Lo que son. La enfierradura. De los muros. Los pilares. Entonces ya. Empezamos a ver. Gente. Instalando. Todo lo que es. Haciendo toda la instalación eléctrica. Aquí ya empezamos a ver. Eléctricos. En la obra. Ok. Siempre parten. Los. La gente de la casa. Cierto. Pero luego vienen los contratistas. Ya los. Concreteros. Los del hormigón. Verdad. Tenemos los moldajeros. Andamieros. Las instalaciones. Sanitarias. En este caso. Ahora vienen los. Eléctricos. Ok. También subcontrato. Y aquí ya tenemos. El moldaje. Para hacer el moldaje. Tiene. Que haber. Gente. Especializada. Una cuadrilla especializada. En. Hacer los moldajes. Bien. Estos son los eléctricos. Tiene que estar amarrado. Aunque sea un metro de altura. Pero tiene que estar amarrado. Ok. Aquí ya vemos. Con sus planos. Empiezan a. A ponerlo. Las instalaciones eléctricas. Las corrientes débiles. Etcétera. Etcétera. Y aquí está entonces. Estos moldajes industriales. Bueno. Aquí seguimos viendo. Algo más. Con las pipas. Etcétera. Y si se fijan ya. Aquí ya la grúa de la torre. Ya está levantada. Acá en la isla. En el sector de la isla. Bueno. Y así va avanzando esta obra. Acá tenemos un certificado de IDM. No lo voy a mostrar. Muy. Muy. Muy detenidamente. Eso será para otro video. Aquí vemos. La enfierradura. Bien amarrada. Bien separada del. Del moldaje. Aquí está de costado. Aquí está el pilar de costado. Si. Tienen que girar la cabeza. A ver si hay otra foto. Si se fijan. A ver si. Si se fijan en esta imagen. Esta. Vamos a dar la vuelta. Esta foto. Es un pilar. Y si se fijan. El moldaje. Tiene. Una. Plancha. De zinc. Donde. Tinglada. Es la que. Aquí la tenemos afuera abierta. Acá abajo. En la parte izquierda. Si se fijan. Esto lo hicieron los carpinteros. ¿Por qué? Porque esto. Es lo que después nos da la forma. De ese hormigón. En forma de madera. Bien. Ese hormigón. Medio decorativo. Que nos. Que lo vimos en el render. Al principio de los videos. Bien. Esta es la forma. En que podemos. Llegar a eso. Bien. Eso lo hicimos en obra. No. 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 Gracias por ver el video.